Hola, buenas tardes, miren, hoy vamos a ir al río, aquí hay una bañada, una nadada un ratito aquí con Guitas y toda la familia, nos vamos a ir a pasar por ahí un rato, porque está el agua bien bonita ahorita, ya se guardan las muchachas ahí abajo, y entonces nos vamos, Guitas, yo y los niños, allá está toda la familia y a la posa, mi hija y todas las niñas, a ver si nos han ahogado uno ¿Qué pasa? Buenas tardes, Balvinas ¿Qué pasa? No, pues yo no corro, corren ustedes Aquí vamos con Benny, porque Benny también va a bañar al río, dice ¿Mira cuántos cuchitos? De la vecina Guajolotes Guajolotes para el molde ¿Te gusta los guajolotes? ¿Te gusta la carne de guajolotes? Al revés cuando estábamos en el horno Ah, horneado Ah, horneado Papi, para qué traes esa rueda Para qué traes la rueda No, papi Balvin, no tú Beni, ¿te gusta bañar en el río, papi? Beni ¿Te gusta bañar en el río? Beni no responde No, mi amor, no No, no se espina Tierra, se te metió tierra en los zapatos Beni, traen los tenis al revés Hace los ponies, ¿eh? Para acabar los parejitos, ¿verdad, papi? Para acabar los parejos Estos guachos, para que se hagan ido las pilas, Olga ¿Tú crees que era aquí? Yo empecé a quedar aquí Ay, Dios No, yo empecé a quedar aquí No, yo empecé a quedar aquí Esta poza está bien bonita, bien onda Ahí no le llegas abajo tampoco Se me olvidó el micro Ay, miren, qué bendición Qué hermosura Qué belleza de río, de agua Bien limpia, limpia, limpia Es un cristal Sí, papi, cuente esto Miren qué bonito, bonito está aquí La mera verdad ¿A dónde vas, Ariel? Vamos para acá Es que se me vinieron a bañar para acá para las pilas Y pensábamos que iban a bañar la poza que tenemos acá Cerquitos de la casa Pero no Estas niñas se vinieron para acá para las pilas Acá está más sola Y más peligroso para los niños Pero bueno Yo no me voy a bañar Yo creo que no me voy a bañar Yo me voy a poner a cuidar Espérate, Balvin Ah, está bonita, Kira No te vas a caer, papi Ay, te vas a caer Ahí están los guachos bañando, miren Ahí No Ahí está, ahí está, mira Sí, ey, espérame Vuelve Espérame Vale Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah Ah ¿Dónde? Sí, porque son mayores Vámonos papi, te raspaste y a veces hay que me esperarás pa, vámonos No vayan tan rápido porque puede haber moscas ¿Qué pa? Oh, de veras Bueno, aquí está, ya caíamos al campamento El equipaje por aquí está Miren este Kevin ¿Ya? Me andaba resbalando, cayendo Qué buen se mira, ¿verdad? ¿Ya? ¿Está un perro amarrado? ¿Eres Guti? Sí ¿Qué? Yo lo miré con cinturón ¿Qué? No sé, ya Ya está bien frío, vamos a ver a las... Ya, ya se bañaron, ya acabaron Ahí viene Mayrita, la hija de Guitas Vlogs Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a caer ¡Échate un guanado! ¿Cómo te apagas ahí con una piedra? ¡Quítate! Cuatro y dos, uno se volve con una piedra de calma! ¡Escabe! ¡Vaya! ¿Vaya? ¿Hay que llamar? ¡Gracias! ¿Está sufrido? ¡Sí! ¡Está sufrido! ¡Una bola! ¡Así habeas dos o las dos de las tardes! ¡Verdad, tía! y se contaba en una rilla y no queríamos venir a esta hora no, yo estaba en la ciudad Kevin 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 Ya se quedan dos detrás de la banana Se quedan dos detrás de la banana No se quedan dos detrás de la banana No se vaya a caer el niño Balvin no papi Vámonos Vení Ariel, Balvin, vámonos A ver estos perros Vamos a ver que tienen estos perros acá que se están peleando Que miraron o que encontraron por acá Vamos a ver Vamos a ver Que tienen por ahí Porque están peleando Que encontraron Algo encontraron por ahí A ver Kevin Cuidame los niños Tantito Voy a ver que miraron por ahí Vamos a ver que Tienen algo por ahí Encontraron algo A ver Vamos a ver que es Vamos a ver A ver si no es una culera Chester no te voy a morder Chester no te voy a morder Creo que es iguana, pero como está abriendo el pico el animal, no distinguí muy bien qué es, pero creo que es iguana. Es que no va a finir abriendo el pico y el cuerpo está dentro de la tierra, no cansé de ver qué era. Y como tengo unos niños acá ven a bordo del río, pues no, no estaba, son niños y se pueden meter. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí traigo todo mi ganado Traigo todo mi ganado Aquí A comer Aquí viene todo mi ganado Ahí vienen los tres becerritos Ya se cayó una A ver si se toma agua en el río ¿Qué pasa? Jalieron rellitas Hacen un guzajito Tía Hacen un guzajito Tía Tía A ver si no ¿Tienes frío, papi? ¿Tienes frío, mi amor? Papi, ¿no te pusiste tus zapatitos? Vámonos. Con esta baja de camión corta. Sí, papi, no te vas a caer, mi amor. No te vas a caer, mi amor. No te vas a caer, mi amor. No te vas a caer, no te vas a caer, mi amor. No te vas a caer, mi amor. Y pues, hoy nos vamos a sentir solos, sí, pero gracias a Dios nos la pasamos muy bien, bañando las pilas. Y ya se nos va, deja mi tía Olga también. Ya se nos va a todos. Y bueno, espero les haya gustado este video, espero y no los aburramos con este video y nos vemos hacia la próxima.